hola amigos bienvenidos a este su canal con su amigo jesuyo.25 hoy vamos a hacer una trampa para ratas y pues aquí es donde la vamos a colocar miren aquí hay algunos agujeros de de ratas y pues esperamos atrapemos algo bueno ahorita les muestro lo que vamos a ocupar bueno amigos lo que vamos a ocupar en esta ocasión va a ser un bote que lo podemos ver un tape comida para pájaros o ya sea maíz lo que tengan para las ratas tortillas cosas así a una navaja unas tijeras un pequeño tornillo dos pedazos de cartón y un pedazo de metal o fierro un alambre lo que ustedes se encuentran ya también puede ser con una vara cosas así bueno y pues ahorita comenzamos a hacer la trampa bueno amigos vamos a comenzar a hacer la trampa lo primero que vamos a hacer vamos a hacerle unos pequeños agujeritos al bote miren aquí ya se los hice para que el vídeo sea más corto se pueden guiar por las agarraderas la asa y hacerlos de este lado también igual bueno aquí ya tenemos nuestros agujeritos después lo que vamos a hacer va a ser cortar un cartón este cartón estaba grande lo corté miren que más o menos menos del nivel del bote y ahora lo que vamos a hacer esta trampa es muy facilita vamos a poner el alambre por alguno de estos de esos orificios que tiene el cartón que se ve por ahí lo vamos a poner si es que vamos a ponerlo de esta manera menos que atraviesa el cartón completamente a esta vez ahí se mira el otro beso bueno ya ha fijado que ya atravesó el cartón ahora vamos a hacerlo por dentro los agujeros miren así que quede a los otros salga del otro lado y acomodar lo que quede en el pequeño hoyo así es como lo vamos a medir si queda mire a esta vez que quede así que quede flojito y por eso es que lo estamos metiendo ahorita para poder aflojarlo y que de vueltas ahí está ya que tenemos la medida que quede perfectamente donde tiene que ir los marcamos con un marcador un lápiz o lo que quieran marcamos que la medida quede donde la vamos a poner el que que quede en medio y la sacamos ahora lo que vamos a hacer va a ser usar el otro pequeño cartón que ya les había comentado que es esto y lo vamos a doblar así miren así de esta manera de esta manera lo vamos a doblar a por mitad y después lo que vamos a hacer va a ser hacerle unas pestañitas aquí así y luego otra esta miren que quede así a veces mira bien cómo quedó no quedó muy perfecto pero pues ahí quedó bueno después de que le hayamos hecho las pestañitas vamos a meterle el tornillo vamos a ponérselo aquí de esta manera miren para que no se abra porque si en el tornillo pues se va a abrir y no va a quedar medio feo miren ya le pusimos el tornillo ya no se abre ahí está miren el tornillo puesto bueno lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocarlo en el centro es importante que se fije en donde pusieron la marca para que esto quede en medio aquí así no sé si se alcanza a ver no se alcanza a ver para que quede en medio así miren creo que ahora sí se alcanza a ver bueno aquí pues yo puse esta marca y aquí va a quedar en medio ahora lo que vamos a hacer va a ser usar la cinta y pegarlo con la cinta javote como usted le llama sacamos otra y le pegamos del otro lado ven como quedó así es como quedó bueno ahora que hicimos esto lo que vamos a hacer si quieren ponerle otro pedazo de cinta o cosas así que quede más resistente está bien pero para mí creo que aquí así está muy bien ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarlo voy a colocarlo otra vez como estaba como les dije vamos a ver dónde está la marca que pusimos y vamos a ponerlo por ahí aquí así miren listo como quedó la cuestión del cartón que pusimos debajo es para que no se dé vuelta completamente así pueden las ratas caminar y irse para abajo y el cartón regresará a su lugar miren puede ir así igual darse vuelta y voy a volver a su lugar ahí está ahí está miren ya quedó bueno lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar la comida bueno vamos a colocar la comida y lo que vamos a hacer va a ser poner un puñito aquí en medio y luego vamos a usar té otra vez miren vamos a usar un pedacito y vamos a cubrir la comida de esta manera miren podemos usar otro para que no se caigan y esté siempre la comida ahí ahí está miren ahorita les lo acerco ahí quedó no sé si se puedan ver bien pero ahorita lo acercamos miren ahí quedó ahí quedó ya la comida pegada ahí con la cinta y ya está lista nuestra trampa así de facilito miren si se cae algunas varonitas pero va a continuar la comida ahí miren así se van a estar queriendo subir por la comida y se van a ir para abajo y va a regresar nuestra tapa donde estaba y bueno pues vamos a ponerla por aquí yo creo que vamos a colocarla en algún lugar donde se puedan subir con las ramas miren ahí es un como escarbadero ahí se alcanza a mirar bueno vamos a colocarla aquí vamos a quitarle todas las ramas que le estorben para que los ratones o las ratas se puedan subir sin ningún problema pero que no estorbe miren ahí quedó que no les estorbe nada a la trampa para que se active por ahí se pueden subir por esta pequeña ramita igual por el otro lado y pues si pueden póngale algunas otras ramitas que puedan que puedan subirse las ratas y bueno amigos espero les haya gustado el video los invito a que se suscriban a mi canal jesucillo.25 déjenle por ahí sus comentarios regálenme un like y pues nos vemos en el próximo video ya saben activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos videos y bueno hasta luego amigos gracias